Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live, el canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis. Señoras y señores, aprovechando este parón por fechas navideñas, voy a aprovechar para analizar los tres puntos que más me están gustando del Real Madrid en este inicio de temporada y los tres puntos que menos me están gustando. Así que, señoras y señores, espero que os guste el vídeo, que lo apoyéis a tope con el botón de like y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete. Vamos a empezar con las cosas buenas, con los puntos positivos y yo creo que la principal tiene nombre y apellido y es Don Carlo Ancelotti. ¡Qué brutalidad de trabajo que está haciendo el técnico italiano! Técnico que aquí hemos criticado en muchísimas ocasiones al punto de incluso pedir que lo echaran a la puta calle. Pero señores, ¡qué trabajo, qué labor está haciendo Carlo Ancelotti! ¡Brutal! Y mira que está teniendo problemas y baches por el camino por un tubo. Empezando por el tema de las lesiones, que desde el inicio de la pretemporada hemos tenido jugadores clave, importantísimos, lesionados de gravedad, incluso que no vamos a poder ni tener durante toda la temporada y jugadores que están cayendo lesionados cada 2x3. Y aún así, Ancelotti en todo momento ha sabido aprovechar el ancho y amplio de la plantilla para que nadie se acuerde de si falta Tal o falta Pascual. ¡Brutal! ¿Vale? Haciendo los inventos que tiene que hacer en determinados momentos. Espectacular lo del técnico italiano. Que también tuvo que lidiar, además, con la marcha de Karim Benzema. El crack del equipo. Balón de oro por entonces. Se marchó, cogió las maletas, Ancelotti picó a la puerta de Florentino y le dijo ¡Toc, toc, toc! ¿Me puede usted fichar un delantero como Harry Kane para sustituir a Karim Benzema? Que es una baja importantísima. Y Florentino le dijo ¡Nol! No sé si porque están esperando a una rata o directamente porque no hay guita. Pero Ancelotti se quedó con las ganas y tuvo que tirar con lo que hay. Y lo que hay lo está sabiendo sacar provecho al máximo. Gracias a la gran aparición estelar de Jude Bellingham. Por la cual también hay que darle mérito a don Carlo Ancelotti. Porque recordemos que Bellingham era medio centro en el Borussia Dortmund. Jugaba en el doble pivote. Sin embargo, Ancelotti dijo ¡Ech! Cuidado, que este futbolista no está bien aprovechado del todo. Vamos a variar la táctica. Hemos estado jugando con 4-3-3 muchísimos años. La vamos a variar. La vamos a cambiar a 4-4-2 para darle un mejor lugar y aprovechamiento a Jude Bellingham. Y fíjate cómo ha salido el panorama. Espectacular. Y aquí no estábamos a favor del cambio táctico, ¿vale? Porque estábamos muy acostumbrados a jugar con dos extremos claros y un delantero centro. Es así, ¿no? Y costó, la verdad. Costó adaptarse porque los delanteros que tuvieron que ser reconvertidos de extremos a delanteros les costó arrancar, ¿vale? Les costó bastante arrancar, ¿eh? Pero bueno, gracias a la gran labor de Jude Bellingham, pues ni nos hemos acordado de que falta Benzema. Y lo fantásticamente bien que le ha venido el cambio táctico al Real Madrid, que incluso se ha visto dotado de una mayor seguridad defensiva. El Madrid está encajando muchísimos menos goles que otras temporadas. Así que, gran labor la del técnico italiano, repito y reitero. Pasamos a otro punto positivo del Real Madrid. Y es nada más y nada menos que el propio Jude Bellingham. ¡Qué fichaje, señores! ¡Qué fichajazo! Nadie pensaba que el inglés iba a dar un rendimiento tan brutal nada más llegar. Todos sabíamos que Bellingham era un jugadorazo, ¿vale? Tremendo, con una calidad técnica apoteósica, con un trabajo brutal. Pero que iba a ofrecer este rendimiento desde ya, cogiendo ese protagonismo, esos galones, metiendo además una cantidad de goles desproporcionadamente brutal que nadie esperaba. O sea, que lo de Bellingham está siendo apoteósico. Absolutamente apoteósico. Está conquistando a todo el mundo, señores. ¡Brutal! Así que, segunda cosa positiva para el Real Madrid esta temporada. El rendimiento y fichaje de Jude Bellingham. Impresionante. Y pasamos al tercer punto positivo. Podría numerar muchos más, pero quiero fijarme en Antonio Gúdiga. Un central que también ha sido puesto en duda en este canal, por mí. Porque es un jugador que ha tenido rachas de mal juego, donde le ha costado muchísimo sacar el balón jugado desde atrás. Ha tenido muchos problemas en los uno contra uno, pero, señores, en el momento más importante, que es cuando se lesiona a Eder Militao, una pieza indispensable para la defensa del Real Madrid, aparece Antonio Gúdiga y se hace con un puesto de titular y empieza a rendir a nivel Dios. Brutal el rendimiento que está ofreciendo Antonio Gúdiga esta temporada. ¡Espectacular! Yo creo que el equipo ha mejorado defensivamente, también gracias en parte a su presencia en el once titular. Así que, solo queda que felicitar al jugador alemán, porque en un momento clave, repito y reitero, ha cogido los galones y ha dicho, aquí estoy yo, no vamos a sufrir la baja de Militao. Así que, excelente. Y bueno, pues vamos a pasar a los puntos negativos. También podríamos poner de positivo el regreso al buen rendimiento de Carvajal, evidentemente, ¿no? Que ha estado temporadas en la mugre y ahora está sobresaliendo de nuevo, a pesar de que ahora está lesionado nuevamente, ¿no? Pero bueno, vamos a los puntos negativos, repito y reitero, y vamos a empezar con un punto negativo, la verdad, que es clave, que es las lesiones. Las lesiones que nos están castigando por activa y por pasiva. Continuamente, con jugadores importantísimos, repito y reitero, que han caído lesionados para toda la temporada. Es una lacra que no nos quitamos de encima. Fíjate que las lesiones nos acompañan cada temporada, la verdad. Cada temporada tenemos 60, 70, 50 lesionados, ¿eh? Pero esta temporada yo creo que ya estamos superando todos los récords, porque es que encima las lesiones son de larga duración para todo el año. Pero bueno, el equipo está aguantando bien. Yo no sé si aguantará hasta el final con tanto lesionado, porque quieras que no, todo esto terminará afectando a la plantilla, porque cada vez quedan menos jugadores sanos y la carga de minutos para algunos jugadores es mayor. No se puede repartir, porque los otros están lesionados. Por lo tanto, yo creo que lo normal es que el Madrid lo termine notando con el tiempo. Dios quiera que no, y si no lo notamos, será un milagro, la verdad. Hay que decirlo así, ¿no? Segundo punto negativo, la tristeza que me produce el caso Arda Guler. Máxima tristeza, la verdad, porque este chaval nos enamoró a todos con su fichaje. No le habíamos visto jugar, la verdad, no nos vamos a engañar, pero habíamos visto vídeos suyos que, la verdad, desprendían magia, talento, espectáculo. Sin embargo, el pobre chaval, desde que llegó, lesión tras lesión. Y ni siquiera ha podido debutar, ni siquiera en un triste partido amistoso. Aún está virgen en el Real Madrid, tristemente, ¿no? Yo no sé si en algún momento podrá recuperarse al 100% y podrá jugar en el Real Madrid y podrá portar en el Real Madrid, pero se le está poniendo muy a prueba a este chaval, ¿eh? Si logra superar este bache, que se agarren los machos, ¿eh? Va a ser difícil porque a nivel psicológico esto tiene que destruir mentalmente a cualquiera, pero ojalá se pueda recuperar y pueda rendir en el Real Madrid. Por último, señoras y señores, como punto negativo, quiero poner el no fichaje de Harry Kane. Igual que he dicho que el Madrid está subsistiendo bien sin Karim Benzema, a mí me queda en el debe el tema del no fichaje de Harry Kane. Porque era el fichaje perfecto para sustituir a Karim Benzema. Cierto es que de momento no lo estamos echando de menos, repito y reitero, pero yo creo que hubiera combinado con Bellingham de manera brutal, los dos ingleses. Brutal. Recordemos las cifras que lleva Harry Kane esta temporada, ¿vale? Un jugador que se le menospreciaba porque no había salido nunca del Tottenham, no había ganado nada en el Tottenham y siempre se dice que los jugadores ingleses fuera de Inglaterra no rinden. Bueno, pues señoras y señores, lo que está haciendo este chico es absolutamente brutal, porque ha metido nada más y nada menos en Mundesliga. En 15 partidos, 21 goles y 5 asistencias. Un total de 26 participaciones directas en goles en 15 partidos. Una salvajada. Y luego en Champions, en 6 partidos, 4 goles y 3 asistencias. Una vez más, más participaciones en goles que partidos jugados. O sea que el rendimiento de Harry Kane es brutal. Y no simplemente estadístico, porque si no, que lo ves jugar y es una maravilla, ¿vale? Es una delicia. Se está hablando mucho del rendimiento de Jude Bellingham, que es el mejor jugador del mundo, puede que lo sea, pero Harry Kane no se queda para nada atrás, ¿vale? Está a nivel super top, Harry Kane. Y a mí me da rabia, la verdad, porque yo lo quería para el Real Madrid, Ancelotti también lo quería y nos hubiera venido de perlas. Pero bueno, de momento nos va bien la cosa, así que tampoco podemos decir mucho, ¿no? Pero yo me he quedado con las ganas de ver a Harry Kane en el Real Madrid. Así que, señoras y señores, aquí quedan los 3 puntos positivos, los 3 negativos. Podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Espero que apoyéis el vídeo. ¡Feliz Navidad para todos una vez más! Y nos vemos en un próximo vídeo, señores. ¡Un saludo!